¿Quieres entender tú qué? ¿Y cómo se titula este? Un libro. Un libro. Vale, un libro. Y este, hoy este que lo tengo en español. ¿Os habéis dado cuenta de que está escrito en español este hoy? Sí. La tuya está en portugués, pero yo lo tengo en español. Vale, ¿lo vemos? Sí. Ahora, venga la obra que se ponga aquí arriba. Mira. ¿Qué es? El círculo amarillo. El círculo amarillo. Venga, aquí la obra. Venga, aquí en mi lado. Vale, ¿qué significa que dice pulsa el círculo amarillo y pasa a la página? ¿Dónde la obra? ¿Qué ha pasado? Amadillo. Bien. Ahora pulsa otra vez el mismo círculo amarillo. ¡Perfecto! Fíjate. Ahora Guillermo toca con el dedo. El círculo amarillo de la izquierda. ¡Ahora! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es el dedo? ¿Qué? ¿Ha hecho a pasar? ¿Ahora qué ha pasado? No, no. ¿No lo va a hacer? ¿No? ¿No? ¿Ha hecho a pasar? ¿A ver qué ha pasado? ¡No está mal! Juan, ahora toca el círculo amarillo de la derecha, así, acá a la izquierda, de la derecha, a ver qué ha pasado, que lo vean, que lo vean, que lo vean, estupendo. Ahora, Juan, aprieta cinco veces en el círculo amarillo, una, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora, es más, toca cinco veces en el círculo amarillo, una, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora, es más, toca cinco veces en el círculo amarillo, una, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Feliciendo! 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 ¿Y tú crees que te hagas un modelo de círculo de ellos? ¡Feliciendo! 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 A ver, un poco más, un poco más fuerte. ¡Feliciendo! 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 ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ah, se ha apagado la luz! ¡Se ha apagado la luz! ¡Qué divertido! ¿Encendemos? Pues con unos golpecitos. A ver, ¿quién nos da? A mí da, ven. Dale al clic de los amarillos. ¡Clic, clic, 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 clic! ¿Se habrá entendido? ¡Perfecto! ¡Se ha entendido! ¡Anda! Alguno se ha cambiado de sitio. Vemos cuáles son. El rojo. ¿El rojo se ha cambiado de sitio? Dale, a todos muy fuerte, Hugo. ¡Corre, ven! Dale, a todos muy fuerte. Dale, a todos. ¡Clic, rápido! ¡Clic, clic, 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 clic! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡No está mal! ¡La quitamos un poco! Sí. ¡Sí! 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 ¡No está bien! ¡Un arcoíris! ¡Con un arcoíris! ¡Muy bonito! ¿Verdad? De color. Paula, ven a soplar, que quiero un pastelito negro. Sóplale. ¡Eh, Paula! ¡Un poco más fuerte! ¡No se ha quitado del todo! ¡Eh! ¡Quítate! ¡Te has pasado! ¡Te has pasado, Paula! ¡Se escapan por arriba! ¡Lo ha soplado demasiado! ¿Lo pongo bien para que bajen? ¡Sí! ¡A ver si se ha bajado! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Genial! ¡Ahora vamos a dar una palma! ¡Ah, qué bonito! ¡Vamos dos! ¡Ah, qué bonito! ¡Vamos una más! ¡Tres! 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 ¡Vamos tres! ¡Va! ¡Un! ¡Tres! ¡Esto! ¡Una! ¡Pero soy enorme! ¡Aplótenme más! ¡Más! ¡Más! ¡No tenemos más! ¡Aplótenme más! ¡Un! ¡Un! ¡Os habéis pasado! ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Se desescarga por todas partes! Alejandro, dale el botón blanco, por favor! ¡Demasiado fuerte! ¡Aplótenme más! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! ¡Todo lo que sí que volvemos a empezar! ¿Volvemos a empezar? ¡Sí! ¿Sí? ¡No! ¡Sí! ¡Con el ir colorado! ¡Este cuento! ¡Sí! ¡Se ha acabado! ¡Ya! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Y cuarenta! ¿Cuántos dedos? ¡Cero! ¡Cero! ¡Destos! ¡Una! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡La otra mano! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Pues va! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vale! ¡Ya está tarde! ¡Muchas gracias!